Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dionisio Canagua. Soy contador público colegiado y el día de hoy quiero compartir contigo algunos comentarios sobre el uso del formulario virtual 710, particularmente sobre el tema de costo de ventas y su presentación. La versión completa del formulario virtual 710 nos comprende, de acuerdo a lo que se señala dentro del formulario virtual, resúmenes de estados financieros. Ahora, dentro del estado de resultados en la versión completa, en el costo de ventas, como tú puedes observar, nosotros tenemos aquí un color verde. Eso significa que se tiene que trabajar con un asistente. Para ello, nosotros le damos clic ahí y nos aparece nuestro asistente de casilla. Para costo de existencias, costo de producción y costo de servicios. Quiero trabajar el día de hoy costo de existencias, básicamente para una empresa comercializadora. La pregunta es, ¿cuál es la cuenta que nosotros tendríamos vinculada a esta situación? Para ser llenado de esta fórmula que es tradicional, todos los contadores la conocemos. Inventario inicial, más compras, menos inventario final, costo de ventas. La pregunta es, ¿y otros conceptos? ¿En qué casos lo usaríamos? ¿Por qué la administración tributaria ha colocado este tema? Para ello, vamos a usar una hoja de cálculo. Aquí tenemos algunas operaciones que te propongo. Vamos a poner un inventario inicial. Ese inventario inicial, lo vamos a jalar un poquito más acá. Y aquí vamos a colocar algunos montos para luego ver yendo. Vamos a comenzar desde algo básico. Acá tenemos nuestras compras. Listo. Vamos a mover un poquito más allá. Entonces, listo. Y ahí tenemos nuestros montos. Vamos a colocarle aquí algunos montos. que están vinculados a nuestras compras. Bien. Y del otro lado, obviamente, nosotros tenemos las salidas. Que en este caso, estas salidas están asociadas a ventas. Vamos a colocar lo siguiente. Ya. Entonces, aquí vamos a considerar que tenemos. Listo. Entonces, probablemente tú me digas que es fácil. Claro. Empezamos con algo fácil. Para recordar esta famosa fórmula. Y lo que tú tienes acá, pues va a ser el inventario final. Que corresponde a un saldo de tipo deudor. ¿Ok? Entonces, me pide. Con esos datos, sí. Con esos datos, procedamos a llenar el formato. Y luego comentamos las variaciones. Tengo un inventario inicial, como tú puedes observar, de 15. ¿No? Entonces, vamos a trasladarlo al formato. Colocamos acá 15.000. Luego de ahí, tenemos compras. En las compras podemos observar que tenemos un total de 13.200. Compras 13.200. Listo. Y me falta mi inventario final. Yo tengo acá el inventario final. Tenemos que es 23.400. 23.400. Listo. Y me sale un costo de ventas de 4.800. Vamos a validarlo. Y la suma que yo tengo acá, de estos importes, justamente me da los 4.800. Entonces, de esa manera consistenciamos esto. Pero sería muy fácil. ¿No? Muy fácil. Es para recordar un poquito. Estamos calentando. La pregunta es, ¿qué haríamos nosotros o en qué casos usaríamos otros conceptos? Yo he visto colegas, este año, el año pasado, el anteño pasado, me han colocado conceptos de NIF, han colocado conceptos de incluso de la cuenta 29, ¿no? Un poco de mareo para justificar estos temas. Pero hay algunas cosas importantes. Y parte desde conocer cuál es la definición de costo de ventas. Y cómo se asocia al tipo de transacciones que nosotros tenemos en una organización. Así que presta atención a lo que viene. Mira, nosotros tenemos transacciones asociadas a la salida de existencias. Esas transacciones pueden ser a título oneroso y pueden ser a título gratuito. Ahí lo estamos colocando. Hay una condición básica para el uso de una cuenta 69. Una cuenta 69, nosotros la usamos si y solo si estamos con operaciones a título oneroso. Entiendo que aquí estoy vendiendo, Dionisio, puede ser contado al crédito, igual. Son a título oneroso. Pero, imagínate, te pongo una variable más. Y luego vemos a título gratuito. Imagínate, imagínate que tú aquí tienes una donación. Has realizado una donación al hogar clínica San Juan de Dios, por decir, ¿no? Y acá tienes donación por 500. Entonces, voy a proceder a llenar nuevamente el formato. ¿Ya? 15.000, validamos. Checklist. Compras 13.200. Compras 13.200. Luego tengo que colocar el stock final. El stock final es 22.900. Yo le pongo acá 22.900. ¿Listo? Y me sale un costo de venta de 5.300. Ojo, costo de venta de 5.300. Yo me pregunto, ¿el costo de ventas es 5.300? Colega, vea usted, está en rojo. ¿El costo de ventas es 5.300? La respuesta es no. El costo de ventas no es 5.300. El costo de ventas es la parte roja. Que en total nos suma. Acá voy a hacer un subtotal. En total, el costo de ventas que nosotros tenemos en este punto es 4.800. Entonces, si yo no muestro adecuadamente, fíjate lo que pasa. Realmente 5.000 está en un error. Es un error. Entonces, primera operación a título gratuito. Nosotros tenemos aquí una donación. Entonces, esa donación es una operación a título gratuito. Entonces, obviamente no se va a mezclar con las ventas. Y acá entra el tema de retiro de bienes. Por ejemplo, las liberalidades. Entonces, bajo esa perspectiva, esto de donación, nosotros lo colocamos. Está en una salida. Y la colocamos aquí. ¿Cuánto está? 500. Sí, colocamos 500. Ahora, la pregunta es, Dionisio, pero está sumando. Las celdas, cuando nosotros tenemos las celdas blancas en el formulario virtual 710, hay que evaluar. Porque algunas te aceptan de frente por default, por defecto, un signo. Acá yo estoy colocando 500. Pregunta. ¿Me aceptará si le pongo menos 500? A ver, mira. Sí, me acepta. Puedo colocarle con menos y lo convierte en paréntesis. Entonces, yo estoy corrigiendo acá. En otros conceptos, ¿qué está entrando? Esa donación. De tal manera que mi costo de ventas real es 4.800. Entonces, voy a verificar. Y en efecto, esto va a ir a otros conceptos. Y el resto está claramente vinculado a lo que estamos obteniendo en la fórmula. 4.800. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas operaciones. Dionisio, alguna sugerencia. Por ejemplo, donaciones. Puede haber diferencias de inventario también. Por ejemplo, si después de hacer tu inventario, tú estás reconociendo ahí que hay unos faltantes. Y los contabilizas. Va a ir ahí. Hipotéticamente, un poco raro. Sobrantes. También iría ahí. Entonces, hay que tener cuidado al momento de llenar el formulario virtual 710. Sobre todo en las partes de las cositas que están vinculadas a la contabilidad. Para evitar contingencias. Y mostrar la información como debe ser. Lo que dice nuestra contabilidad, ahí va la declaración. ¿Ok? Muy bien amigos. Espero que este material haya sido de utilidad para todos ustedes. Si desean participar en nuestros eventos, en la parte superior del video, en el caso de Facebook, ahí estamos colocando los detalles para que te envíen las hojas informativas de nuestra programación. Espero que este tema haya sido de utilidad para ti. Nos vemos más adelante. Muchas gracias por tu atención.